Mañana va a empezar la discusión de la miscelánea fiscal. ¿Qué le debe importar a usted que nos está viendo de la miscelánea fiscal? Yo creo que son cuatro asuntos que se van a discutir y que parecería que hay buena disposición de que se ajuste. Cuatro. Cuatro. Uno. Uno, el que ya hablábamos del domicilio fiscal, que se van a meter a las casas o no. Y quedó claro que es un asunto referencial para ver que ese edificio casa existe. Que si tú, que si es una empresa que dice que factura mil millones, pues se vea de mil millones, o sea, se vea como que puede soportar mil millones. Porque el problema es que muchos, y además que ganaba licitaciones, asignaciones directas. O sea, ahí está Bartlett Jr. Pero en los baldíos. En terrenos baldíos o en casas de, en casas de, ¿cómo dicen? De alta plusvalía. No, de muy baja plusvalía. Ah, perdón. Sí, 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 en zonas muy populares. Entonces, quieren probar, entonces, oye, yo gano tanto. Sí se ve como eso. Es el caso y cuando hay un procedimiento de investigación. Número dos. La promesa de campaña era que la gasolina iba a disminuir y que estaba muy cara. Pues no va a bajar. Le están poniendo que es una jugada interesante. Un IEPS complementario. Entonces, no es un nuevo impuesto, no es una nueva tasa. Es complementaria. O sea. Para el caso vas a pagar igual. Porque lo que van a hacer es... O sea, es más dinero que vamos a poner nosotros o más dinero que va a poner el gobierno. El precio de la gasolina baja, te van a poner un IEPS para que la gasolina sube. ¿Ves que hoy tiene un amortiguador? Que quita los picos y los valles. El amortiguador lo hicieron más grande hacia abajo. O sea, lo quieren poner más grande hacia abajo porque este año perdieron dinero. Entonces, no podían quedarse en cero. Van a irse a un subsuelo para... Ese yo creo que va a pasar. O sea, ese sí es. Porque además para fortalecer las finanzas. Otro que llama mucho la atención, el tercero, que llama mucho la atención, es que te dicen, mira, si quieres una devolución, pero ve el visitador de Hacienda y no te encuentra, tienes que volver a empezar el trámite. Oh, qué grosería. A ver, y lo que están diciendo los empresarios o lo que están diciendo los representantes de contribuyentes, oye, ¿por qué si tú me mandas avisos por el buzón fiscal? Si tú me... Estás agilizando la comunicación. Si tú me encuentras, ¿por qué tenemos que depender de que vaya una persona que no sabemos si fue o no fue, que no soy yo el interesado que está yendo, y cómo le vamos a hacer? Entonces, esa es la discusión. Correcto. Que si puedes usar el buzón para decirle, oye, yo tengo una reclamación, yo tengo un... Yo quiero una devolución y no quiero volver a empezar absolutamente todo el trámite. Y con la intención de que no te pague nunca o que no te lo devuelva, ¿no? Con la intención de que sea más difícil, que sea más complicado el pago de impuestos. Entonces, te decía, son esa... Falta la cuarta. Ya me perdí. A ver. Cuatro. Cuatro. El... A ver, repasemos. Es garantizar que exista la propiedad. Dos, el tema del IEPS. Tres, este asunto de agilizar el regreso del dinero. Y cuatro. Cuatro, pues la dejamos así porque... Cuatro, porque se me está olvidando. Ok, cuatro. A ver. Luego la vemos. Va a salir. Lo importante es que empiece la discusión porque sesión es hasta el martes, ¿eh? Sí, pero empiezan a discutirlo los expertos fiscales del Consejo Coordinador Empresarial, de Coparmex, todos los expertos fiscales empiezan a discutir con el gobierno. Pues ya que se te olvidó la cuarta, ya te vas, ¿no? Ya me voy a que se me olvide otra cosa. Oigan, lo que se va a poner muy divertido, muy emocionante, es qué va a pasar con la banca de desarrollo. No es casual que el SAT haya puesto que están haciendo una investigación fiscal a la banca de desarrollo. Van a ver todo lo que va a salir porque ahí sí muchos directores de la banca de desarrollo se despachaban, no con la cuchara grande, con el cucharón pozolero. Y ya se me olvidó otro día, me voy a acordar de la cuarta. Cuatro. Está bueno, David, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, pero antes, Javier. Manuel, regresamos con un comentario sobre la polémica lista de la selección mexicana que da a conocer Martino. También es lo que hay, ¿eh? Y no nos confundamos, todo mundo tenemos un seleccionado por posición y la cosa va al mismo lugar de siempre porque se llama calidad. Regresamos con eso. Muy bien, muchas gracias, Javier. Volvemos con eso. Y además, tan intensos han sido los incendios en la costa oeste de los Estados Unidos que el humo ya llegó a Europa. Regresamos.